También quiero contarles que aquí en la ciudad de Ucaramanga, en el Palacio Amarillo, la gobernación de Santander abre sus puertas para que los santandereanos regalen alegría a los niños del departamento. La gestora social y el gobernador de Santander lanzan esta bonita convocatoria que busca llevar felicidad a los más pequeños en las fechas decembrinas. Nuestra estrategia regala felicidad que consta en unir esos buenos corazones voluntarios de todos los santandereanos por la felicidad de nuestros niños. Para recibir estos regalos se acondicionó una casita navideña ubicada en la gobernación de Santander, que albergará las muestras de cariño para estos menores por parte de los buenos corazones que se unan a esta campaña. Invitar a todos los santandereanos para que aquí a partir de hoy hasta el próximo 20 de diciembre podamos recolectar todos esos buenos regalos, todos esos buenos regalos para nuestros niños, niñas. Del año pasado quiero contarles fue súper exitosa y pudimos llevar regalos, más de 100 mil regalos a los 87 municipios. Los regalos recolectados se entregarán entre el 6 y el 20 de diciembre y estarán acompañados por el show de las caravanas, que recorrerá las siete provincias del departamento, llevando felicidad a todos los niños en esta Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!